Seis de la mañana, 46 minutos, saludamos al señor presidente de la República, el doctor Iván Duque. Señor presidente, gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días, Luis Carlos, un saludo muy especial para ustedes, sus compañeros de la mesa y toda la audiencia de la EFM. Señor presidente, en las últimas horas hemos visto bastante molesto, declaraciones muy sentidas de su parte, frente a declaraciones, hay que decirlo así, sin ningún tipo de pruebas de Aida Merlano, prófuga de la justicia, asegurando que dinero de Gerlein entró a su campaña. Presidente, usted ya dijo que eso no es cierto, ¿por qué cree que hay este tipo de afirmaciones? Mire, es muy importante, Luis Carlos, poner todo esto en el contexto de los hechos. Usted recordará que a la señora Aida Merlano le abrieron una investigación porque el 9 de marzo del 2018 se estaba especulando que en una de sus sedes estaban comprando votos con dinero en efectivo. El 11 de marzo del 2018 fue cuando allanaron su sede política. Para ese momento, para el momento en que se abrió la investigación, ni siquiera se había dado la consulta abierta a través de la cual yo gané la coalición, que después me llevaría a la presidencia de la República. Entonces, primer error en el tiempo de la señora. Segundo, la señora se entrega después de que la Corte Suprema de Justicia la llamó prácticamente a presentarse a las autoridades judiciales el 9 de abril. Eso es más de un mes y medio antes de que tuviera lugar la primera vuelta. Y claramente, las estructuras políticas que la señora tanto menciona, pues esas estructuras políticas no me estaban a mí respaldando en la primera vuelta. Razón por la cual también es una falacia que ella diga que a mí me aportaron dinero en la primera vuelta, entre otras cosas, cuando la campaña la manejó de manera transparente y con una pulcritud a toda prueba por parte del doctor Luis Guillermo Echeverry, donde teníamos cuenta única, él era la única persona autorizada a recibir dinero, pero adicionalmente teníamos un límite de contribución individual. Y en la segunda vuelta no se recibió un solo peso de particulares, porque todo se financió con reposición de votos. La señora siguió su proceso en la Corte Suprema de Justicia y la condenan en septiembre del año 2019. Huye de la justicia en octubre del año 2019 y se fue a buscar protección en Venezuela. La empezó a proteger Nicolás Maduro y a partir del momento en que le brindó protección empezaron sus ataques contra mí. Y si usted se da cuenta, la señora nunca ha podido soportar día, fecha y hora en la cual ha tenido alguna reunión conmigo porque no existe. Por eso la emplazo a que diga en qué momento, en qué lugar y a qué hora. Ella dice que tuvieron algún tipo de vínculo conmigo o con mi campaña. Entonces claramente estamos hablando de una manipulación y Nicolás Maduro muchas veces intentó a través de la protección que le brindaba a esta señora chantajear al gobierno con su extradición para que reconociéramos su régimen dictatorial, cosa que no vamos a hacer. Entonces, claramente aquí hay una manipulación, pero afortunadamente, Luis Carlos, como no tenemos rabo de paja, nos arrimamos a la candela. Que venga la señora y se presente aquí ante las autoridades que eludió porque ella ya fue condenada por la Corte Suprema de Justicia por los delitos que en flagrancia se encontraron en su sede política. Presidente, ¿por qué en este momento cree usted que esto tiene alguna intencionalidad política? Sin duda, no tengo la menor duda. No tengo la menor duda que hay una intencionalidad del régimen de Nicolás Maduro también de mandar esos señalamientos perturbadores en momento electoral. Ese ha sido siempre el deseo de él, ha sido tratar de incidir en la política colombiana. Bueno, acuérdese que el año pasado también no solamente se encontraron vínculos de grupos ilegales, sino también de personas de su régimen con el atentado que me hicieron a mí en Cúcuta. Ha intentado muchas veces enlodar el nombre nuestro, el nombre de las autoridades colombianas, de la Fuerza Pública colombiana, y sin lugar a dudas con esto lo que es una intención de tratar de enrarecer el panorama electoral. Pero como lo hemos hecho cada vez que esta señora sale con ese refrito sin ningún tipo de prueba ni sustento, pues le salimos al paso con toda contundencia. Porque como se lo digo, Luis Carlos, aquí hemos procedido con total transparencia, tanto así que en tanto en el Consejo Nacional Electoral como en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, pues nos han cerrado cualquier proceso que tenga que ver con algún tipo de manejo indebido en la campaña. La campaña se manejó con todos los protocolos de cuentas claras, y como le digo, cuenta única nacional, una sola persona autorizada para recibir dinero, es que era el doctor Luis Guillermo Echeverry, límites a las contribuciones individuales, y fuera de eso teníamos un sistema de filtros para verificar que cualquier aporte no tuviera personas vinculadas a ninguna de las listas internacionales de lavado de activos. Presidente, ¿por qué la Corte en esta situación prófuga de la justicia, en medio de todo un movimiento político, le da credibilidad a la versión de Lamerlano? Yo no parto de la base que le estén dando credibilidad. Lo que me parece a mí es que la Corte lo que tiene que exigir es que se la devuelvan, porque es que esta señora fue condenada por la Corte Suprema de Justicia en septiembre del año 2019. Aquí lo que tienen que exigir es que la entreguen, que la envíen a Colombia. ¿Qué dicen? Que Maduro dice que hasta que no lo reconozcan a él no la envía. Pues claro, eso es una manipulación, eso es un chantaje. Pero ella debería estar presentándose aquí a las autoridades judiciales colombianas, que ella eludió, y que venga acá, y también responda bajo la gravedad en territorio colombiano de todas estas informaciones que está dando sin ningún sustento, que son claramente falacias y manipulaciones, porque ella sabe que si viene acá no lo puede hacer, porque además tendría otro delito más para pudrirse en la cárcel. Presidente, ¿usted conoció a Julio Gerlein? ¿Él apoyó a su campaña? Mire, Luis Carlos, yo se lo digo de esta manera. La señora Aida Merlano ha dicho que se reunió alguna vez conmigo. No existe esa posibilidad. Señor Julio Gerlein, tal vez lo he visto una o un par de veces en la vida, en alguna actividad social, pero no tengo una relación cercana, no fue parte del grupo de personas que financiaron mi campaña, no he tenido ninguna relación ni comercial ni societaria, ni de negocios con él a lo largo de mi vida. Es una persona que tal vez en algún momento del pasado, en alguna actividad social seguramente lo saludé, pero no tengo ningún vínculo con él, ni él tuvo ningún vínculo con mi campaña. Son las seis de la mañana, 52 minutos. Ese presidente que ha hecho una excepción en su agenda para contestarnos de última hora. No quiero dejar irlo sin preguntarle sobre el caso de Gustavo Petro y sus amenazas. ¿El Estado está comprometido en proveerle seguridad a todos los candidatos? Total, Luis Carlos, así ha sido, además ha sido siempre. Mire, yo le decía ahora a un medio que hace cuatro años, mi campaña fue informada de un atentado en mi contra con explosivos. ¿Y qué fue lo que hicimos? Llamamos a las autoridades, contamos la información. Ellos en ese momento no tenían esa información, la fiscalía sí la tenía, se tomaron las medidas de seguridad y seguimos adelante. Esta información que nos ha llegado por parte de la candidatura pues no tiene ningún tipo de información de parte nuestra. Nosotros no conocíamos de esa información por ninguna de nuestras fuentes de inteligencia, pero obviamente la tomamos con total seriedad para seguir fortaleciendo los esquemas de seguridad y después de la reunión que estuvo ayer el candidato con el ministro del Interior y el director general de la Policía con la información suministrada, nosotros también hacer las investigaciones. Pero el mensaje y la instrucción mía es clara, brindar toda la seguridad que se requiera, toda, absolutamente toda la seguridad que se requiera para que todos los candidatos puedan ejercer toda su agenda proselitista para tener la conexión con el pueblo colombiano que se requiera de cara al certamen electoral que tendrá lugares a finales de mes. Presidente, hubo información clara por parte de la campaña de Gustavo Petro sobre el supuesto atentado que hay en su contra, la que le habría entregado al gobierno en las últimas horas? Más que información clara, ellos tuvieron una conversación que yo fui informado anoche por parte del ministro del Interior, ellos recibieron la información que habían escuchado aquí y allá, posibles fuentes, entonces sobre esa base, pues la policía tiene que hacer también sus investigaciones. Yo no quiero ni estimar ni desestimar, yo lo que quiero es partir de la base que ya tuvieron en esta conversación, colaborar con la investigación que nos corresponde a nosotros a través de la Policía Nacional, en la que le corresponde por supuesto a la Fiscalía General de la Nación, pero en el entretanto seguir fortaleciendo toda la seguridad y brindar todas las garantías que se requieren. Presidente, muchas gracias por darnos unos minutos en la FM. A usted Luis Carlos, muchísimas gracias.